Música Hola, hola, bienvenidos a mi canal, el día de hoy me encuentro en este maravilloso local, vean esto Esto se encuentra en Talpujagua, Michoacán, vean nada más que maravillas hacen aquí De verdad, yo me quedé impresionada con todo esto y específicamente en este lugar donde tienes la oportunidad de venir tú a personalizar tu esfera O puedes llamarles por teléfono y que te las pueden personalizar y tú venir por ellas O que te las manden por paquetería, tienen diferentes opciones, eso fue lo que me encantó Vean nada más que belleza, tienen muchos, muchos más modelos Manda mensaje para que te pueden mandar su catálogo que tengan en existencia Y pues vamos a comenzar este video, gracias a Dios, a la vida y al universo que aún estoy aquí Gracias, estoy viviendo mi segunda oportunidad de vida Y pues vean, simplemente todo está hermosísimo Gracias a todos ustedes por estar en el canal Gracias por compartir, por comentar Gracias de verdad y los invito a ver el video, es muy cortito pero vale la pena Y comenzamos Y verá que Diosito lo va a conservar mucho más Porque si es muy difícil salir de esas etapas Ahora si lo que quieren es venir a personalizar sus esferas Aquí es el lugar, vean, allá es la entrada principal para Tlapujagua Y están a unos cuantos pasos de entrar aquí, ahorita que me digan bien el domicilio Y vean, aquí las pueden personalizar, eso me encantó Déjenme les grabo aquí lo que venden Y ya sea que ustedes pidan que ellas se las personalicen O ustedes mismos pueden tener esa experiencia Nos pueden decir por favor el domicilio para que lleguen aquí bien Calzada del Carmen Ajá Número 7 Centro Tlapujagua A un costado del 50 metros del seguro social Ah, ya ven, muy cerquita Bien, ya obviamente tienen la experiencia Yo me pongo a hacer una cosa de esas Aparte de que tardo mucho, no me va a quedar igual Sí, más o menos ya nada más para poner un dibujo así ¿Cuánto tardan en una docena? Una docena, pues no nos hemos hecho un tiempecito Un tiempecito, ahora sí, tomándonos tiempo Pero aproximadamente para hacer una, 50 piezas es una hora 50 piezas ya terminadas Ya terminaditas, ya dándole su término total hasta listas para colgarse al largo Y por ejemplo usted, ¿cuántos diseños ha creado? Así que diga, este es mío, no se lo copia a nadie Ah, tenemos cinco modelos ya totalmente del taller Ajá Que es la que utilizamos, que sería este Este es uno de ellos Este A ver, es que es la noche buena Y la noche buena Este Esos son de ustedes Son de nosotros, sí Ok Si alguna persona, este, quiere hacerles algún pedido, algún número de teléfono Claro que sí, tenemos unas tarjetitas Ajá De las cuales A ver, pues tenemos unas para aquí Tenemos este, el teléfono para que nos puedan hacer el pedido Y ya vengan tan solo nada más a recoger y a visitar Tlalpujau Claro, ya tengan, ya lo tengan listo ustedes para que nos entretengan ya Así es Así es Listo para paquetería Aquí está, a ver lo pueden mandar por paquetería Ah, también, igual ¿Sí? Sí, sí, claro que sí Vean ya con qué, con qué facilidad ya son las cosas Ya tienen, obviamente tienen esto, vean Sí, son copitos de nieve Ajá Con diamantina, está esta combinada, fina con gruesa para que dé diferente efecto Con la diamantina de arriba Ah Esta es una, la que está aquí Sí Y la que estoy poniendo ahorita es otra diferente Es otra diferente, sí, mira, ahí te lo muestro Ve, nada más Esta es fina Ajá, nada más Es metalizado y esta, para que respalte, es diferente Vean, ya Es el contraste de los elementos Ya, mi gente bonita y yo, creo que hoy aprendimos algo nuevo A mí me encanta aprender diario algo nuevo y el día de hoy ya aprendí Ya sé qué fue lo que aprendí Ay, qué bonita Regálenos su nombre, por favor A sus órdenes, María del Rosario Gerardo Estamos aquí en el taller Hermanas Gerardo para recibirlos Que nos lleguen y visítenos Claro que sí, muchas gracias ¿Y tu nombre? Hola, buenas tardes, Rebeca Gerardo Pérez Igual somos hermanas, aquí tenemos el taller Gerardo Toda la familia, aquí practicamos todo Todo hacemos aquí en familia Todos fabricamos, sí Híjole, pues vean acá tienen más Más colores de diamantina Este Más diseños, vean este Pues cada uno tiene su Su trabajito Así es, su grado de dificultad Ajá, dependiendo del grado de dificultad Es el precio de la esfera Así es La más económica, ¿cuál sería? Esta, precisamente esta Estamos realizando La más económica También tiene trabajo Hay una más grande Y son de diferentes números Ajá Y son de diferentes precios ¿Este qué pasa, tienen la docena? Esas las están dando en ochenta La docena La docena Sí, así es Ajá Y ahorita las que tienes aquí ¿Cuál sería la más La más laboriosa? De todas las que tenemos ahorita aquí Sería el moñito Este Es el que tendría mayor Por los cambios de De diamantina ¿Qué se hace? Ay, tienen que esperar Que se Que vuelva a ser Sí, para cambiar La diamantina Y esa ¿Cómo tendrían la docena? Esa es igual El mismo precio ¿En serio? Sí Sí Sí, sí Igual Ay, Dios mío O sea que aquí tienen Más o menos Este ¿Qué diseños tienen? Si les mandamos Un catálogo Manejamos un catálogo Ah, perfecto Si les mandan un mensaje Por WhatsApp Ustedes les mandan El catálogo Ellos se eligen Y tienen listo Para cuando vengan O se los pueden mandar Por paquetería Así ¿Así? Así es ¿Se lo dije bien? Sí Pues vean Pues aquí la cámara No hace mucha justicia Pero aquí Si ustedes vienen Están Este Muy, muy bonitos Estas creo que le pueden poner Otros colores, ¿verdad? Claro que sí Esta puede ser Esta se le puede poner Ya sea dorado Negro Rojo Azul O sea puede Se le puede poner Diferentes tonos Ajá Recuerdo Pues la verdad Muchas felicidades Este Muchísimas gracias Este Es muy Lamentablemente Da mucho A mí me da mucho Como Como corajito No sé cómo decirles Cuando preguntan ¿Es la menos? Aquí están Le digo Ya les digo Están poniendo creatividad Están poniendo Este Ojos Que se cansan Espalda Manos El material O sea es todo Como para que les digan Es lo menos Mexicano O otras personas No hemos sabido valorar Lo que es La artesanía ¿Verdad? Entonces siempre Donde llegamos Vemos cosas muy bonitas Y lo primero Que sabemos hacer Es regatear Para poderlo comprar No le damos El valor Que Que tiene Que se requiere Para todo esto Así es Pues Esto es parte De lo que muestra Aquí La pujagua Y vengan A darse una vueltecita Vengan con ella Específicamente Para que hagan Sus esferas Y O quieren O también pueden llegar Aquí con ellas Hacen su pedido Y se van a dar la vueltecita Y regresan Y ya está Así es Otra Otra opción Bueno pues Muchísimas gracias Que tengan un muy bonito día Déjame Seguir continuando Gracias Gracias Gracias